Me presento yo soy Chico Jaramillo Pido que pare en oído y presten mucha atención En Guerrero seriecito me la paso Con un gentil ala un lado Vamos patrullando Con un bote bien helado Y una bolsa de la bala Cincuentones equipados pa' la guerra Aunque no soy de problemas Tampoco me voy a dejar No se confundan colores seriecito Cocho, pegamos el rico No se metan a lo mío Aunque soy muy tranquilito Por algo el terreno es de Chico En los gallos apostando de a millones No es que seamos fanfarrones Pero el punto entenderán Los punteros mis halcones vuelan cerca No porque yo ande de fiesta Siempre los cerros alerta Brazo armado el más deseado Y apenas a mis veintitantos Y pa' toda la gente que trae la pecherola bien puesta Puro pa' delante Hay un jefe muy arriba Allá en la tierra Que me estima y me respeta Resultamos ser compadres Le mando un saludo pa' Chico Pineira Mi palabra es la que pesa Cuando el jefe tome en cuenta Decisiones y opiniones Y ahora son nuevas generaciones San Antonio, ese es mi rancho querido No porque yo mueva kilos Cambia mi forma de ser De guarachis a veces camuflajeado Lanza papas en la mano Y los radios reportándome R.P.G. también cargo No más pa' que vayan tanteándole Mis caballos, bailadores, mis pasiones Buena rienda, escuela de hombre Ni la cuarta ocuparás Que bailen toda la noche sin descanso Llamando a traer el cargo Y lo trae mi primo Chava La balita pa' los jefes Y arriba mi tierra caliente ¡Epa!